Respeto, yo creo que se le tiene que tener a todo el mundo, pero no tengo ningún jugador de esta clase que yo le tenga más respeto que a otros, a todos los jugadores obviamente se le tiene que tener un respeto. Artur Boruc, bo też miałem przyjemność z nim występować w reprezentacji, więc jeżeli o tych zawodników teraz w Ekstraklasie chodzi, to Artur Boruc. Bueno, al final llevo muy poco la liga, en el país, pero la verdad que cuando jugamos contra Raco Uivi me impresionó mucho, sé que hay grandes jugadores en el Legia, a pesar de que no le salen los resultados, como es Jorginho, Marquinhos, Luquiñas, por ejemplo, también es un jugador que respeto mucho, porque creo que hace grandes cosas. No, creo que todo el mundo está bien. Sí, sí. No, no, pero sí es verdad que crearme mucha impotencia. Te pongo el ejemplo del partido en la Conference League, cuando nos eliminan, que obviamente para mí fue un palo bastante grande saber que nosotros podíamos haber ganado ese partido y perderlo de la manera en que lo perdimos, pues fue bastante frustrante. Siendo profesional, sí. Después de un partido hace ya bastantes años, después de un partido donde pensábamos que íbamos a jugar una fase de ascenso por la categoría y pues a pesar de las circunstancias no se pudo dar. No, no, sí, no me sentí ofendido por ningún entrenador. No, no, sí. No, no. Chyba no. Chyba na ten moment Costa Runiajc, Pogani Szczecin. Como dije antes, creo que todos somos un buen grupo y entre todos creamos buenas sensaciones en el vestuario. Bueno, quizá uno de los que tiene gran peso en el vestuario y crea muy buen ambiente es Wojtek. En este momento, me parece que es un debut en representación polska. Pues sinceramente las dos cosas son igual de importantes para mí, tanto jugar con la selección, como ganar trofeos con mi equipo, porque son sentimientos distintos obviamente, ya que uno es la selección y es importante, pero también tiene que ser igual de importante ganar trofeos y ganar competiciones con tu equipo. No, no se puede contestar en el final, porque en final son dos objetivos muy grandes, de los que no paro de sonar. Evidentemente por el nivel de la selección. selección española ahora mismo es muy difícil que ser convocado entonces un objetivo que me marco más es ganar un título con Slons de Slons